Estamos en vísperas del 28 de febrero, el día más importante de la historia reciente de Andalucía. Fue el día en el que los andaluces, por nuestra cuenta y por nuestra voluntad, decidimos que queríamos llegar a la autonomía plena y lo conquistamos, por nuestra acción. Pues bien, hoy, en las vísperas de este día importante de Andalucía, se pone en marcha la televisión andaluza. Y es también un día importante, porque la televisión, que es uno de los instrumentos de comunicación más modernos del mundo, va a permitir que nos conozcamos mejor, que reforcemos nuestras señas de identidad y que seamos un pueblo más integrado, más unido y con más capacidad de decir cosas ante España, ante Europa y ante el mundo. Y la televisión, ya digo que es uno de los instrumentos más modernos, va a encontrar en Andalucía uno de los asientos de la modernidad. La televisión andaluza, la nuestra, que es una de las más nuevas de Europa, va a ser, sin duda, una de las más competitivas y más abiertas al futuro de Europa, por su programación, por su seriedad y por sus contenidos. Y con la televisión vamos a aprender a conocernos mejor, nos vamos a ver, sabemos cómo somos, sabíamos cómo éramos, pero ahora vamos a estar viéndonos, vamos a estar teniéndonos presentes y cerca los unos a los otros, y nos llevamos a sentirnos, por lo tanto, más una sola cosa, y vamos a poder sentir también más orgullo por nuestra tierra y por ser lo que somos. Andalucía, pienso, gracias a la televisión, también gracias a la televisión, va a ser una tierra más vertebrada, un pueblo más unido y un pueblo con más capacidad de afrontar su propio destino. Eso, a partir de hoy, y eso lo vais a ver todos. Lo que quizás no sepáis, lo que no vais a ver, es que esto que hoy empieza, la televisión andaluza, ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas personas, muchos hombres y mujeres, que han estado trabajando rigurosamente porque este primer paso se dé, porque este primer espacio se produzca para que esta nueva ventana, al futuro de Andalucía se abra, que por esta ventana entremos todos en un nuevo momento de nuestra historia.